Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este tiempo de televisión donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Desde hace 51 años estamos en las pantallas de la televisión cubana y para que así continúe por mucho tiempo más, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas de Agoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches y bienvenidos. Este primer tema, como es costumbre, tiene detalles para nuestros telespectadores, de modo que les permita iniciar su indagación personal. Está debida a Soraya Perdomo, vecina de Calle Segunda y Miranda, en San Miguel del Padrón, La Habana, y pertenece a la categoría de personaje célebre. O sea, que deberán determinar nuestros profesores y ustedes en casa un personaje célebre. Iniciando la ronda de preguntas, el doctor Pérez Herrero. Antes quisiera aclarar para los telespectadores que comienzan a ver nuestro programa por primera vez, porque sabemos que tenemos telespectadores muy jóvenes, que cada ronda de preguntas le da a los profesores nueve posibilidades de error y cada no que doy yo como moderador, pues aparece en la pantalla en un número digital. Entonces, dicho esto, aclarado esto, pues damos la palabra al profesor Pérez Herrero. Buenas noches, personaje célebre, real. Real. De nuestra era. Correcto. Posterior a la edad antigua. Así es, profesor. A la edad media. También. A 1789. Sí. Siglo 19, 20, 21. De dos de ellos. 19 y 20. No, profesor. 20 y 21. Así es. Hay un dato que siempre es muy importante. Es un hombre. Un hombre. Y este hombre es americano. Sí. De la América Latina. Correcto. Insular. Sí, profesor. Cubano. Un cubano. ¿Vive? No. Ya. No vive. Estamos. Gracias, Ramón. Este hombre que es fallecido, ¿alcanza su celebridad en algún ámbito de la cultura? Sí. ¿Es un artista o un intelectual? En el amplio término de palabras es un intelectual y también es un artista en su género, en su quehacer. Ya. Vamos a ver el ámbito de la cultura en que se destaca. Este hombre es un escritor o tiene obra escrita. Tiene obra escrita porque el trabajo que realizaba necesitaba tener una guía. Está bien. Este hombre, entonces, Ramón, que tiene obra escrita, tiene que ver con los medios masivos de difusión. Así es. Tiene que ver con la televisión. En cierto modo, con la televisión como medio de expresión de su obra. Es un guionista. Una de las facetas es la de guionista. Una de las facetas. Una de las facetas. Y también incursión en el cine. Sí. Además de hacer guiones o escribir parte de los guiones, ¿es también un director de cine? Él dirige sus películas, sí. Yo estoy pensando en Tomás Gutiérrez Alea. ¿Es Tomás Gutiérrez Alea? No lo es, profesor. Lo lamento. Sí, sí, hemos dicho que... ¿Pineda Barnet? No. No es Pineda Barnet tampoco. Doctor Félix Julio, su turno. A ver, lo que estamos buscando es, esencialmente, un director de cine. Un director de cine. Bueno, no esencialmente. Bueno, a ver, esencialmente, su trabajo tiene que ver con la dirección de cine. Sí, pero no es la única. No es lo único que hace. Hace otras cosas. Sí. Hace otras cosas. Entonces, ahí vamos a descartar, por ejemplo, a Humberto Solás. Porque Humberto Solás sí es, esencialmente, un director de cine. Así es. Este es un hombre que hace cine y, además, hace otras cosas. Otras cosas. En el cine hizo documental, hizo, además del largometraje, ¿tuvo beta como documentalista? Como documentalista, no. No, no. Como documentalista, no. ¿Qué raro? Tiene largometrajes, pero su trabajo no, de corto, no es documental. Profesor Dagoberto. Sí. Este hombre, Ramón, que ha fallecido, tiene, además, digamos, cargos, digamos, directivos dentro del ICAI. No, profesor. No. No. Nuevamente, doctor Pérez Herrero. Ahora, este personaje célebre, que se mueve dentro del cine y otros medios, ¿era un poeta también? No. Ramón, a mí me gustaría preguntarle, además de la dirección y de la realización de guiones, ¿este personaje tiene otra especialidad dentro del cine? No dentro del cine, profesor. No dentro del cine. No dentro del cine. O sea, no es editor, no es este tipo de trabajo, digamos, profesional dentro de la... Es un realizador. Es un realizador que tiene una faceta y que llega al cine a través de esa otra actividad que lo define. Ya. O sea, que lo que tenemos que buscar es esa otra actividad. Correcto. Y que no es... Dentro del cine. No tiene que ver con el cine. No tiene que ver con el cine. Es extracinematográfica. Extracinematográfica. Ya. ¿Pudiera tener que ver con la música? No, profesor. No, tampoco. ¿Tiene una posibilidad más? A ver, yo estoy pensando en una personalidad que falleció recientemente, que era... Que llegó al cine a través de la fotografía. Raúl Pérez Jureta. ¿Es el caso? No lo es, profesor. No. Este personaje célebre, tan célebre como su personaje creado por él, es Juan Padrón. Que llegó al cine a través de la caricatura y de la historieta. Claro. Y lo que hace realmente en el cine es llevar esos personajes que hacían historieta para los niños al formato cinematográfico y crear todas esas sagas de Elpidio Valdés que... El famoso personaje, Elpidio Valdés. Exactamente. Que verdaderamente disfrutamos por la televisión, porque es un mambí que lucha por la libertad de Cuba contra las tropas del general Resoples. Así es. Y bueno, excelente, excelente material el que nos ofreció durante su vida, Juan Padrón. El mérito fundamental, sí, sí, profesor, le doy la palabra. Bueno, además de Elpidio Valdés no podemos olvidar la saga de Los vampiros en La Habana. Claro, claro. Y vampiros en La Habana. Películas que fueron muy bien recibidas por la crítica y por el público y que le dieron una fama más allá de la saga de Elpidio Valdés. Recordar también su participación en Los Filminutos, donde también tiene algunas estampas de... Y los kinescopios. Y los kinescopios. Felicitamos entonces a la remitente de este tema, Soraya Perdón, vecina de la calle Segunda y Miranda en San Miguel del Padrón, La Habana, y recibirá vuelta de correo como cortesía de nuestro programa Ejemplares Literarios. Vamos sin pérdida de tiempo a nuestro comentario literario que prepara cada semana el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que él les haya informado de esta novedad literaria que puede encontrar en nuestras librerías, volveremos para el tema intermedio, aquí en Escribe y Lea. Cuento con su compañía. Gracias. Buenas noches. A propósito del aniversario 90 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro, el periódico Olguinero Ahora preparó el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen intitulado Fidel Castro como una espada reluciente, que con compilación de los periodistas María Julia Guerra Ávila y Rubén Rodríguez González se publica por vez primera en el año 2016 bajo el sello de ediciones La Luz de la Asociación Hermanos Saiz de Orguin. Aparece ahora la tercera edición aumentada y corregida de esta obra que se propone y logra presentar la relación existente entre el líder histórico de la Revolución Cubana y su provincia natal. En las páginas de este volumen aparecen artículos, reportajes crónicas aparecidos en la prensa que testimonian ese vínculo de Fidel con Olguin. También algunos de los discursos pronunciados por él en este territorio, igualmente fotografías y una cronología de las visitas de Fidel a Olguin entre los años 1953 y 2016. Como complemento de esta tercera edición aparecen en este libro dos nuevos capítulos. El primero de esos capítulos se refiere a los homenajes que recibió Fidel a propósito de su 90 cumpleaños, mientras que el segundo refiere las exequias del líder histórico de la Revolución Cubana y el tributo rendido por el pueblo olguinero. Fidel Castro, como una espada reluciente que llega acompañado de una obra del maestro Cosme Proenza como ilustración de cubierta, es un libro revelador. Un libro que va a ser fuente permanente de consultas de información para acercarse a la acción y el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro. Le recomiendo la lectura, el estudio, la consulta de Fidel Castro como una espada reluciente, esta compilación de textos que ha publicado Ediciones La Luz de la Asociación Hermanos Aís de Olguin. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Si se mantiene usted en la sintonía del canal educativo acompañándonos a través de Escribilea, pues muchas gracias a los que han llegado en los últimos minutos. Les damos la bienvenida y recuerden que el próximo miércoles pues debe estar puntual para que no pierda ninguno de los temas que tratamos aquí en Escribilea. Este segundo tema no tiene información visual para ustedes, de modo que deben realizar su investigación a la par que nuestro panel. La colaboración nos viene de Manuel Quintero, vecino de Cárdenas 56, en La Habana Vieja, y una obra literaria debe ser determinada. Iniciando la ronda de preguntas, el profesor Félix Julio Alfonso López. Obra literaria de nuestra era. Sí. Posterior a la antigua. Sí, profesor. A la Edad Media. Correcto. A la Revolución Francesa. También. Siglos XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Es una obra literaria del siglo XX. Del siglo XX, tiene la razón. Siglo XX americano. No, profesor. Profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Siglo XX, euroasiático. Euroasiático. ¿Europeo? Sí. De la Europa continental. Correcto, profesor. ¿De algún país con costa? Sí. ¿Peninsular? No. No es peninsular. ¿Costa en el mar del norte? No, profesor. No es la costa que baña a este país de donde proviene la obra literaria. Pero estamos hablando de la Europa continental. Sí, continental. Bueno, de ahí nos quedan otros dos mares. El Mar Negro, si fuera una obra rusa, o el Mar Báltico para el caso de Polonia y Alemania. ¿Es el Mar Báltico? Correcto. O sea que se trata de una obra literaria o polaca o alemana. Yo voy a empezar por el país que más producción tiene, que es Alemania. ¿Es una obra alemana? Sí, sí. Es una obra alemana. Bueno, ahí yo creo que tenemos que empezar también por los grandes nombres de la literatura alemana de ese periodo. El más grande de todos es Thomas Mann. ¿Es una obra de Thomas Mann? No, profesor. No. Profesor Dagoberto. ¿Esta es una obra, Ramón, filosófica? No. No es filosófica. No. No hemos determinado... Es decir, no está en la vertiente, digamos, reflexiva. No, no, no. Es una obra de ficción. Una obra de ficción. Correcto. ¿Es una novela? No. No es una novela. Bueno. Pero es una obra en prosa. Sí, en prosa. En prosa. En prosa. Y no es una novela. Bueno, ahí nos queda la biografía. ¿Es una biografía? No lo es. Tampoco. Estamos en el número 7. Es una obra, Ramón, que tiene... Tiene que ver, Ramón, con... ¿De alguna manera refleja el contexto de la Primera Guerra Mundial? No, profesor. No es esa cantidad de obras que se hicieron después de la guerra. No, no, que reflejan la guerra como tal. No. No. Ya. Entonces, si no es una obra, si no es una novela, como pregunté, si no es una obra de reflexión, como dijeron, ¿es cuento? No es cuento. Hemos llegado al número 9 y se trata de una obra de teatro, escrita por Bertolt Brecht. Ay, caramba. El alma buena de Sechua. El alma buena de Sechua. Bueno, esta obra que es de 1943 y que justamente refleja en ella esa lucha del bien y el mal que tiene el ser humano, que tiene el ser humano, rodeado de las circunstancias. Sus obras se conocen en nuestro país y que en estos tiempos de pandemia, que no se puede ir al teatro porque es un autor que ha sido realmente puesto muchísimas veces por nuestros grupos teatrales, si las obras han sido publicadas. Estamos entonces felicitando a la remitente del tema o al remitente del tema, Manuel Quintero, vecino de Cárdenas 56 en La Habana Vieja, que recibirá vuelta de correos como cortesía de nuestro programa Ejemplares Literarios. Llegó nuestro momento musical y una vez que haya concluido, pues regresaremos para el tercer y último tema de la noche. Como siempre, cuento con su presencia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos nuevamente con ustedes para iniciar el tercer y último tema de la noche en Escriba y Lea, que nuevamente nuestra directora tiene a bien colocarle en pantalla algunos datos para que pueda usted iniciar su investigación. Es un tema que ha sido enviado por María Mojena, residente en la ciudad de Santiago de Cuba, y se trata de un personaje histórico. Profesor Dagoberto, le corresponde a usted la primera pregunta de esta ronda. Gracias, Ramón. ¿Este personaje histórico es de nuestra era? No, profesor. No pertenece a nuestra era. O sea, que es un personaje de antes de nuestra era. Así es. ¿Y este perteneció a una de las grandes culturas de la antigüedad? Sí, profesor, tiene razón. ¿Griego? Sí, griego. ¡Ah! Griego. Y es histórico, por lo tanto, es un personaje que tuvo ejecutoria de carácter político también. Sí, claro. ¿Pericles? No, estuvo cerca de Pericles. Doctor Feliculio. Bueno, a ver, es un personaje que tiene una connotación política fundamentalmente. Sí, fundamentalmente. Claro, en esa época, estos grandes hombres, estos personajes históricos siempre tienen una connotación político-militar, digamos. Es decir, que también es un militar. Un militar. También es un militar. Un general. Así es. En este caso. Un general ateniense. Uh-huh. No de Esparta, sino de Atenas. Sí. Porque realmente la gran ciudad militar y la tradición militar está en Esparta, no está en Atenas. Uh-huh. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un general... Ateniense. Ateniense. Es un general ateniense que, en este caso, que usted determina estos dos polos, de Esparta y Atenas, tuvo una actitud, digamos, un poco ambigua con respecto al lugar donde prestaba sus servicios. ¿Sí? Sí. Ya. Pero está involucrado en esa guerra entre Esparta y Atenas que se llamó la Guerra del Peloponeso. Sí, sí. Ya. Bueno. Puede ser Alcibíades. Es Alcibíades. Es Alcibíades. Correcto. Qué bueno. Realmente es el gran general ateniense de la época de Pericles. Por eso usted decía que estuvieron cerca. Y en el caso de las guerras del Peloponeso, van a enfrentar a las dos grandes polis de la Hélade. Atenas y Esparta. Con dos filosofías muy diferentes sobre cómo construir su sociedad. La sociedad espartana, que le da nombre incluso a un término, es una sociedad que está construida sobre una visión militar de la sociedad y de la vida. La sociedad ateniense es una sociedad mucho más abierta, mucho más vinculada a los temas como el comercio, las relaciones, la filosofía, desde luego, tienen otra connotación. Y en esas guerras del Peloponeso, indistintamente se produjeron triunfos de una parte y de la otra. Y al final, pues, pudiéramos decir que se dio como una especie de empate técnico entre estas dos grandes ciudades, aunque lógicamente prevaleció Atenas a la larga. Y la manera en que Atenas organizaba la vida política de esa región. Y bueno, Alcibida forma parte de ese periodo temporal y de esas guerras en las cuales estuvo involucrado. Y yo le decía, profesor, que era un personaje histórico que tenía una actitud ambigua, porque lo mismo sirvió a Atenas que sirvió a Esparta. Bueno, felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio, por haber determinado este personaje histórico, Alcibiades, general, estratega y político griego de antes de nuestra era. Y vamos ahora a que el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes formule la pregunta de participación para nuestros telespectadores. Yo quisiera que nuestros televidentes respondieran a la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de la obra pictórica Marcha de la Humanidad? ¿Puede repetirla? ¿Quién es el autor de la obra pictórica Marcha de la Humanidad? Pues ahí tienen la interrogante a responder de inmediato. Recuerden que a las 11 de esta propia noche pueden entrar a nuestra página de Facebook y conocer allí al ganador. Será la primera respuesta correcta que llegue a esta página. La persona que gane recibirá vuelta de correos como cortesía de Escribilea ejemplares literarios. Ha sido un placer compartir una vez más con ustedes, profesores, y también con el resto del equipo. A nuestros telespectadores les indico que la próxima semana tendremos otro encuentro a través del canal educativo para analizar de la forma única, singular, amena e interesante que lo hacemos aquí. Y abordar la historia, el arte y la cultura de esa manera. Si quiere usted aprender algo nuevo, pues puede visitarnos cada miércoles a través del canal educativo. Tengan ustedes muy buenas noches y gracias por su mirada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.